El babyface no se sube de banda porque le da miedo. No, no me aguanta, güey. No, a la máquina. Conmigo. Dale mil pesos, angelito, güey. Vamos a darle. No tengo efectivo, caralquino. También yo se los daba, güey. Y traigo para conferir. ¿Qué onda? ¿Son novios? Sí, estamos pagando 100 pesos por aplicación. ¿No tienen WhatsApp? No la tiene registrada en WhatsApp, dice. ¿Quién es Evanis? Hey, hola, ¿qué tal, mi raza? Bienvenidos a otro capítulo más con Angelito Lozano y el babyface en MarraBlogs. ¿Qué rayos, gorditos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo video. Bandita, el día de hoy andamos acá por el área de la fe y nos vinimos a vivir un mega día sendero, gordito. Así es, carnal. Nos invitaron nuestros amigos de sendero. Van a estar regalando combos, jueves, todo el día, carnal, hasta ahí al cierre. Y pues qué chingón, güey. Ahorita vamos a ir a contar con la bandita que se echó la vuelta el día de hoy. Aquí está una. Ven, compadre, ven que irá empezándolo luego, güey. Empezando y llegando, compadre. ¿Cómo te llamas, muñeco? Isaías. ¿Cuántos años tienes? Trece. Trece años. ¿Qué andabas haciendo aquí en un sendero? Estamos aquí en la calle de la iglesia, que nos encontramos. Oye, es el mega día sendero. ¿No supiste nada de eso? No, apenas, apenas. Estaban regalando combos y nieves, carnal. Nada más es que te registres en las redes sociales y te van a regalar muchas cosas, no nomás eso, va. ¿Qué onda? ¿Cómo te la pasaste? Bien. ¿Qué encontraste? No, pero vamos llegando. Ah, van llegando. Pues vamos juntos, gordo. Vamos juntos. Ya, gordo, una suricata, güey. Qué bonito. Estas son las que salen en la era de Gelo, gordo. Creo que sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué onda, caralillo? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, compadre? ¿Eh? ¡Uy! ¡Uy, este! ¿Cómo, cómo? ¡Ay! ¡Isus, gran garripa! La marraniza, compadre. ¿Cuál gran garripa? Bueno, vamos, Angelito, vamos a echarle un ojo allá para adentro. Carnalito, ya andamos aquí con toda la bandita. Mira, está mi comadre. Ay, perdóname, comadre, que te haga recomiendo. ¿Cómo te llamas? Hidalia. Hidalia. ¿Viniste en el Meguería Sender y te dieron tus combos? Así es. ¿Sí? ¿Y quién y quién se llevó combos? Sí, sí. Sí, sí, hay mucha gente haciendo fila por todos los combos. Oye, te respetaron tu dinámica, hiciste bien, te registraste en la página en línea y con tu ticket, ¿te lo dieron gratis? Así es. ¡Órale! ¿Y la nieve? Ay, ahorita van para allá. Ahorita van ahí, sí. ¡Oh, qué chido! Y a veces es para que vean que todo lo que decimos es verdad y se cumple. Mira, y ahorita nos van a conseguir como quiera unos paquetitos para nosotros regalarlos también a toda la banda. O si no, pues, y si nos doblan, pues nos los chingamos, ¿verdad? Te perdí uno y uno, gordo. Y pues a la banda que se quedó sin registrarte, que se les durmió, que no vieron nuestras redes, pues bueno, vamos a estarles regalando aquí, pues para que no se queden sin comer, gordo. Sí, carnal. Es que Placendero nos consienta a todos. Porque mucha gente decía, ¿sabes qué? Es que no está funcionando, que este, que el otro, pero sí, todo, ojalá, banda. Hay mucha gente haciendo filas en los lugares, esperando sus combos, sus regalos. Y lo mejor de todo, Ángelito, es que puedes venir, obviamente cuando vean este video, pues ya no va a estar, ¿va? Pero pueden venir aquí, escanear un código y con eso, carnal. ¿Tú eres lindo? Sí, sí, no, él es brócoli. ¿A qué se viene a sendero, compadre? ¿A qué vienen cuatro chicos, amigos de secundaria? Ok, ¿a qué se viene a sendero? A comer acá, a comer, a ver gente. A ver gente, a cotorrear. ¿Normalmente con quién vienes, güey? Con amigos. ¿Cuándo te la perreas? Con amigos, sí. Sí, excelente. A ver nalgas por el sendero, pues qué más. No le quise decir yo, carnal. Lo dije bien, ¿o no? Sí. Ok, carnal, no, entonces el plan de ustedes es venir aquí a conquistar chicas. Sí, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. ¿Y de Botanial qué se van a comprar ahorita? Ahorita andamos viendo, de hecho creo que ya pidieron car por ahí. Compadre, no se pusieron las pilas, hoy es el mega día sendero. Hoy están regalando, mira. Todavía puedes ir a registrarte, güey. Allá hay códigos, te registran y te regalan combos de nieve y de KFC, güey. Mira, dos piezas de pollo, un biscuit, un puré y una coquita. Y un yogufrut, compadre. Ponte pilas, compadre. No siempre vamos a estar. Sí, no, están. ¿Qué onda? Uno nunca sabe cuánto... Este puto, güey, mira. ¿Qué onda? Carnal, mira, vende que te bruto mis detalles, ir a trabajo con servicios funerarios, me dice. En la previsión, uno nunca sabe cuándo puede llegar a suceder y yo te voy a hacer órdenes. No, no. Te vas a morir con los precios bajos, güey, que te voy a morir. Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, compadre? Capillas y Parque Jardines de Juan Pablo. Te vas a querer morir con sus precios tan bajos. Mira, la neta es que toda la racita que viene allá de atrás se viene preparando para la foto. Ya saben que tenemos que grabar de aquel lado, gordito. Entonces, la caminada está fuerte, está recia. Sí, pues está la plaza, carnal. Toda la placita. Entonces, está bien grande. Y a la vez pasada hay un video aquí en el canal donde ya les dimos el recorrido aquí en los locales donde anduvimos visitándolos. Pero el día de hoy vinimos a la Megadía Sendero. A la Megadía Sendero, carnal. Vas a encontrar de tenis y de todo, güey. De todo, despacito, güey. Gordito, oficialmente aquí empieza o aquí termina la fila. Mira, ven, vamos a entrevistar a la última de la fila. Ven, ven, la fila está creciendo, no ha pasado ni un minuto. Señora, muchas felicidades. Es usted oficialmente la última de la fila. Tenemos dos noticias, oiga, una buena y una mala. ¿Quién quiere escuchar la buena? Es la buena. Acaba de romper récord que es la última de la fila. ¿Y la buena? No, esa es la buena. ¿Y la mala? Es que le faltó un chiringo, güey. Ay, pero. Ah, no, oiga, ya no es la última. Oiga, ¿qué onda? Platíqueme, ¿cómo es que está haciendo fila aquí? ¿Qué pasó para que usted estuviera aquí? Para saciarlos, yo me voy a poner post para el toque. ¿Cómo se enteró, oiga? Por el... Los postres de aquí que están en los cartelones. Ok, mejor diga. No, es que lo vi en la marraniza. No se crea. No se crea. Creo que es una fila de más de, no sé, 200 metros. ¿Qué onda, ya? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo anda? Bien. ¿Cómo se llama? Isabel. ¿Qué está haciendo aquí, Isabel? Cuéntenos a todos, queremos saber. Este, mi hermana me inscribió para los paquetes. Ya lo escondió yo. ¿Y a usted qué no le gusta? Sí. Como te guguu tata. Y luego, ¿qué se va a llevar? ¿Se va a llevar qué? ¿Qué le van a dar? Este, un paquete de pollo Kentucky y un jugo fruto. Ok. Eh, disfrutando de Mediodía Sendero. A veces es mera, carnal. A Chile, bien entendida, dispuesta a todo, carnal. A lo que es, compre, a venir a disfrutar un buen día. ¿Con quién viene con su hermana? ¿Cómo se llama usted, ella? Nayeli. Nayeli. Sí, y luego usted es la argüenera, gorduella, la que mueve el pandero. ¿Qué? Vente, ¿qué vas a hacer, madre? ¿Con quién viene usted, Ga? Con mis hijos. Con sus hijos y con su hermana, ya ves, cómo, cómo. Sí. ¿La ignorará, Angelito, va? Sí, sí. ¿Qué andan haciendo, jóvenes? ¿Qué andan haciendo, muñecos? Sí, se llevó la feo para la fila. Ustedes deberían de estar en la escuela, ¿qué andan haciendo acá? ¿Qué andan haciendo acá, comiense comprar cosas, comer? ¿Vienen normalmente así en cualquier día de la semana? ¿Hoy? Porque fue el mega día sendero. Sí. ¿Sí? por eso vengan toda la semana comparen el cine y todo lo que más bien a no posible que si hagas la fila carnal todo sacrificio va a tener su recompensa y que ayer esto está chingando tu pollito y tu nievecita vas a llegar bien cansado de las patas pero bien comido que se van a andar cansando ellos como estaba ya como se llama cuénteme son juana pérez que anda haciendo aquí en sendero es la primera vez que visita y que le parece la plaza grande bien bonito es aquí en monterrey y luego porque no queda venido a visitar alguna plaza sendero pues es que muchacha ya que viene cuénteme es que están regalando pollo y nieve que le parece aquí en la pampa que llores va bien hambre pero es que bonita soria el frío que le mande un saludo a todas sus vecinas de ahí de su colonia que la van a ver en la tele no está peleado con alguien de su familia que le quiera mandar un saludo y de una vez reconciliarse no todo bien pero todavía andamos acá casi hasta el final de la plaza y es que la fila no se le ve en donde inicia o sea fíjate todavía está toda la raza acá por el Circus Park aquí enfrente de Coppel y la fila todavía no se acaba oye pero pues al igual estando en la fila se disfruta la plaza es enorme desde afuera tú ves y está todo en orden el estacionamiento no se acaba o sea es una plaza enorme gordo puede con esto y mucho más ya llegamos eh qué onda cómo te llamas cómo oyes platícanos qué anda haciendo aquí esperando que estás esperando a ver platícanos qué vas a hacer cómo está cómo está la dinámica es que no sabemos tanquear el código y te dan que tú pones para el pollo y yogur ok ok y con quién vienes con mi mamá ok y las dos van a canquear el vale sí sí órale oye y qué tan rápido va la fila cómo va eh pues más o menos ¿cuánto tiempo tienes aquí? haciendo fila como unos 20 minutos más o menos ah está bien va bien va rápido bueno más o menos ahorita te decimos que ahorita te hacemos una señal ya a ver quién nos ves a ver si nos vea sí de verdad vámonos ¿qué onda compadre? ¿por qué está en serio? ¿qué música estás escuchando? los temerarios sí ¿qué música escuchas? ¿enseña a la cámara? órale oye es que anda haciendo aquí cuéntanos no vine a comprar un doble food ¿cuántos años tienes? eh que te regalen va a comprar tienes 15 años y ¿cómo te llamas? eh Nicolás ¿cómo? Nicolás 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 o Nicolás no Nicolás como dice ay mijo aquí es Nicolás 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 allá en Estados Unidos ¿y viene solo güey? sí sí esos son huevos solito compadre pues viene tiene antojo de pollo no tiene quien lo mande pues viene y aparte pollo viene ¿qué andas haciendo? ¿qué andas haciendo? mándale saludos ¿a quién le quieres mandar saludos? saludos a Aldirán ¿a quién? a Aldirán en Juárez ok a toda la banda de Juárez avánzale vámonos mira aquí andamos con mi comadre ¿cómo te llamas comadre? Fernanda Fernanda cuéntanos Fernanda ¿qué te trae por sendero? Kentucky 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 lo que hace Kentucky lo que hace una nievecita ¿con quién vienes? con mi mamá y con mi tía ¿y son tus hijas? no mi hermana y mi prima oye entonces ¿todas se registraron? sí comadre aprovecha este espacio por mandarle un mensaje a alguien con quien te hayas peleado y que quiera reconciliarte ¿no? alguien con nadie con un novio o alguien nada un saludo es un ser de luz ¿no eres un ser de luz? ¡ah! ¡Fernando es un ser de luz! oye mire ¿y a quién le quieren mandar saludos? ¿a quién? a nadie aquí están todos los seguinieron en familia está bueno muy bien toma la foto de vente déjame el muñeco mira nomás se juntaron los Power Rangers el doble huevos tú puedes ¿por qué? por hacer fila no sí y por andar con tu adera aquí adentro de sendero o sea platícanos ¿cómo fue tu experiencia carnal? desde que llegaste tuve que irme allá a formar de aquel lado primero y luego me equivoqué me tuve que venir aquí ¡ah hombre! a ver si ven los boletos ¡ah! ¿y vienes solo? ¿con quién vienes? con mi compa ¿con tu compa? ¡ah! ¡el angelito del baby! sí, el angelito del baby ¿qué onda comparen? oye si luego carnal ¿qué onda? platícanos ya vas sobre de ellos de una vez ¿para qué hago? ¿cuánto tiempo hiciste de fila carnal? dos horas ¿dos horitas? está bien ¿vale la pena no? sí, sí pues también disfrutar un rato con la raza con su amigo ¡dale mil pesos angelito! ¡vamos a darle! ¡ah! ¡está bien! ¡está bien paletando! ¡está bien paletando! si los trajera se los daba no tengo efectivo carnal sino también yo se los daba ¡se lo transferimos! ¡há porque es gordo mi compadre! ¡y traigo patanquerín! ¡ah! 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 no pues dice y me espero se esperó solo para un caso de pollo ¡sí! ¡que lo esperamos! ¡ah! 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 ¡eh! échale carnalito! ¡eh! angelito llegamos aquí con mi compadre ¿cómo te llamas? mario mario no ¿cómo? ¿cómo te llamas? ¿as si? jajaja no, no es el si vidi vidi compadre no, es mario mario, quiero que nos cuentes ¿cuánto tiempo tienes en la fila carnalito? tengo pues de 5 minutos apenas ay se me hace que le exagero el otro gordo no, es que dice que se equivoco wey ah, pero eso fue por culpa de él sí, pero sí, o sea yo veo que la ¿está rápida la fila carnalito? sí ¿sí? ¿con quién vienes wey? con mi esposa de mi niño ¿y sacaste boletos para todos? sí ¿sí? de tu promo y de volada excelente, aprovechando a huevo ¿cómo te enteraste compadre de la promoción? dice que vio la promo con nosotros ah, ¿viste la promo con nosotros? ah, no manches ah, excelente carnal que chulada hermano, muchas gracias oye, y pues éxito carnal que te ve el tu pollito dice que te ve la familia y este y que a todos le sacó su propio ticket o sea, va a comer toda la familia compadre ¿hace cuenta que prácticamente va a ser una cubeta de Kentucky compadre? completamente gratis si te pones vivo si nos organizamos comemos todos chingamos todos ya está hermanito, gracias vamos a mandárselo aquí el video carnal, mi compadre me está pidiendo un saludo ¿para quién? al payaso gringuitas quiero mandarle un saludo al payaso gringuitas de parte de su compadre le mandamos un besote saludos saludotes mira ¿qué andan haciendo aquí? ¿qué onda compadre? ¿qué andan haciendo? ¿cómo te llamas? Rebeca Rebeca, ahora sí ¿qué andan haciendo aquí? por comida gratis claro oyes, pero la escuela, el Kona ¿se salieron de perra o qué onda? no amigo, ya salí ¿cómo puedo hacer eso? eeeeh ¿qué manito te la crees? no hombre oyes, ¿quién y quién viene? mi hermana y mi hermana ok, ok ¿sacaron QR para todas? sí o sacaba quizás llegar su compo y su nievecita ¿para qué ocupan novio, comadre? ¿para qué ocupan novio en el Kona Lepsia? ¿y en Medias Sendero te regalan todo? era pollito y nievecita ¿con? Rebeca ¿y el profe que te cae más gordo el Kona? eeeeh paviola ¿qué materia da? ay no sé ¿y el que te cae mejor? Reyes ¿y el más guapo? ¿y el más guapo? Daniel a quién te lo pasas? mandale un saludo a toda la banda ay no sé, me da pena no, mandale un saludo a quien tú quieras ¿está la banda Lepsia? sí, saludos me da pena llegamos aquí a una curva de la fila se le tuvo que forzosamente hacer una curva ¿eh? Adrián Marcelo lo trae aquí en la bolsa, compadre y se me cayó ay no pero le quieres mandar un saludo mandale un saludo ¿tienes algo que decirle al patrón wey? es el patrón y que es el mejor de la casa de los famosos ok ya está carnal ¿lo quieres mucho? sí si te lo echa si te dice que qué onda que si te traen así te lo traen ay tampoco jajaja no tampoco no es que andas haciendo aquí con paretas formadas dice yo no estoy formado no sé ni para qué pero vi vi que la gente se formó y me formé yo estoy haciendo fila por acá me mando a mi mamá órale ¿con quién vienes? con mi mamá ¿cuántos años tienes? yo 15 15 este wey, tiene lástima de cara wey ¿por qué? se ve que tiene como entre 25 y 54 años wey es que ya está bien viejo ya ah no pues está no chambiando verdad no recorriendo no chambiando no anda jajaja a mi no me chinga no sé por qué se va a tener que abajo compare pero me va más joven no te estreses tanto compare por la vida eh no no venga y vea a dónde van a dónde van ¿cómo se llaman? naum naum maria oye mis amigos venían a tomarse una foto pero no traen teléfono angélico hicieron fila para tomarse la foto ya cuando llegaron no traían con teléfono pero bueno la mejor suerte así es ¿qué andan haciendo? nada eh vinimos a comer gratis hay que aprovechar claro oye ¿de dónde son ustedes? de Hermosillo de Hermosillo de Sonora ¿y qué andan haciendo en Monterrey? no como de Apodaca así se llama la calle Hermosillo entonces cuando Apodaca ya andan aquí cotorreando ¿con quién vienen? con mis mamás eh su mamá quien sabe venimos todos órale se vino toda la familia a disfrutar el mega día sendero oye pues provechito es tan larga la fila ¿ya te cansaste o no? eh no andan jugando nada que se van a cansar ellos quiero que le mandes un saludo a toda la gente que te está viendo ahí en la marraniza saludos saludos a todos ya está eh ¿me puedes mandar un saludo a mi mamá? ¿cómo se llama tu mamá? Sochi a la señora Sochi le mandamos un saludo en especial de Pertangelito Lozano de ahí ¿veis? de la marraniza eh como le hacía a Mayito a besar te mandamos un besote Sochi estamos aquí ven carnal ven carnal mira carnal estamos aquí desde las montañas de Valencia tú también eres parte fundamental de este evento carnal porque creo que es más dificultoso llevar a cabo todo esto ¿no? el cuidado de la gente y todo ese rollo si hasta se pechea mi compadre ¿eh? hasta se pechea como que me acostumbra ¿eh? uuuh bueno yo con la copp o sea ¿cómo llevas? es diferente todo el rollo o es igual? no pues una al principio es como todo ¿verdad? si se hace un poquito complicado ¿verdad? pero ya después ya te la vas o sea a ver si quedas rodando ¿verdad? ¿cuantos compañeros tuyos son los que están llevando a cabo todo esto? ahorita aproximadamente somos entre como 15 compañeros ok dice que al parecer la zona es altamente corrosiva que ya 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 pusieron minas dinamita todos estamos en Nueva Lagados no creas que estamos en un solo ¿verdad? por eso traemos nuestro remedio nuestro medio de comunicación ¿verdad? para cualquier cosa y apariencia ¿verdad? ¿y se ha puesto algo mal de alguna persona? no ahorita todo está todo está todo en orden es un ambiente familiar ¿no? es un ambiente familiar es un ambiente muy bonito no tú todavía quieres sacar chismesito pero respeto respeto a mi compadre es bien comunicativo papáre ya madre ya madre ya vi bien chismoso ya sabes ya sabes ya está canlito suerte eh angelito ya vamos a terminar la fila hermano ya vamos a ver cómo es el proceso que está aquí para canjear tu despensa wey no sé que sea adiós adiós de fuera de su casa yo siempre los veo a ustedes ¿en serio? muchas gracias ¿en serio? sí a ver cómo me llamo yo pues no sé pero sí jajaja pero sí sí los hemos visto mi suero a ver cuánto pesa no sé se me olvida pero se me va a envasar a tantas órdenes de tacos jajaja jajaja un saludo ya para recibirnos aquí a mi esposo que siempre lo ve y a ustedes en especial eso un saludo para mi marido vente angelito ahora siga vamos a ver acá vamos a seguir aquí cotorreando con la banda gordo vamos a ver quién más anda aquí quién más ¿para quién quiere mandar el saludo? a mi hermano Yair a tu hermano Yair que está aquí atrás y un saludo con mi jefe un saludo con mi jefe jajaja jajaja ok gracias oye es cómo está el pedo wey oye pues es que ya dio la vuelta de allá ahora para acá ahora va para allá ahora va para allá oye está buena la fila eh si está buena la fila oye pero la raza bien y ya pusieron aquí también el pinito eh para ahora navidad estamos en octubre estamos en octubre ya lo pusieron pero ya bien adelantados que chido wey que chido está bien ¿no? si vamos a ver la vuelta sobre 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 hablan bien parejito que anda haciendo como te llamas Fátima que anda haciendo aquí Fátima estoy agarrando un helado agarrando un helado ah claro vino a jugar un ratito y a comerse un helado oye si te gustan los de yugufruits que le pones tu que le pones piñita chocolate que rico oye es con quien vienes con mi mamá y mi hermana de la escuela vas llegando a la escuela vamos aначar ok para que vean que este es un ambiente 100% familiar te dejamos Fátima portate bien y haz la tarea take and take and FX calcut看到 y es queremos que nos platiquen cómo está la dinámica o como descargaron el qr ok o escanearlo tienen el banner y pueden descargarlo y así se llevan el pase ok nosotros ya hicimos toda la fila con madre muchas gracias por nuestros pasos oye las razas está estamos entrevistando también a toda la raza que está formada pero también a toda la raza todo el equipo todo el team sendero este se la rifan bien chido de muchas felicidades y diciendo que está fluyendo muy rápido la fila que están muy bien que no parece dependencia de gobierno no 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 nada de eso ni en campañas de 63 y más aquí si te lo dan y bien y rápido y con buena cara que es lo chido claro que sí oye aquí le quieren mandar saludos pues a la gente que está haciéndose la más que nada gracias por el apoyo redes sociales este pues todos los que nos están acompañando excelente muchas gracias muchas gracias amiga este y pues bueno todavía tienen bastante por delante y así no más rápidamente ya lo terminan de escanear y entregan los boletitos excelente claro que sí vengase para acá que andan haciendo que corriendo ya cambiaron sus boletos o no cuantos cuantos códigos escanea o para todos ya se trajeron a los niños ya se trajeron a los niños a divertir un rato a entretenerlos y pues la neta es que el ambiente está bien chido también aquí están los juegos aquí en la mitad de la plaza donde puedes hacer la fila así es que por los papás no se preocupan por nada para nada carnal para nada venga soña vi que saludo la cámara vengase que anda haciendo aquí cuéntenos por nuestro combo y allá se lo dieron no estamos en la fila apenas no dice que apenas va a escanear el código y ya está en la fila si apenas si ya no ya lo traigo pero estamos formados ok cuánto tiempo tiene no como 10 minutos no está bien estar hasta atrás no en el estacionamiento oiga quien le quiere mandar saludos a mis niñas y a mi familia que vive fuera ok y alguna vecina que le caiga mal o familiar una prima o algo nada que tenga que darnos aquí el gobierno no tampoco nada más aquí que hubieran agilizado un poquito la fila oiga toda la gente fíjese que el 100% que estamos entrevistando el 78.7% jajaja según las estadísticas según las estadísticas que levantó el linegi jajaja no se crea jajaja pero dicen que está rápido y ustedes piensan que está lento es que si pero hay personas que no hacen su trámite entonces es lo que se está tratando es como cuando se acercan también a pedir las fotos que no traen la cámara preparada gordito todo eso hay que irlo preparando desde la fila es que es gente con mente de tiburón porque vengo yo contigo y que digo yo angelito vete a escanear y yo me formó claro y así es lo que tú vienes y escaneas yo estoy haciendo fila ya buen jaque gordito oye y luego imagínese que imagínese que lo escanearon y allá al principio y luego después llegan aquí no traen filas digo no traen pilas oye angelito algo que no puede faltar cuando vienes a las clases sendero oye porque te tienes que ir al médico o andar comprando máquinas caras y aquí mira aquí en sendero tienen todo compare y me quiero aprovechar ahorita que no he desayunado y que ya caminé en tu prime vamos a ponerle son 10 pesos y tengo que meter la mano aquí también para que me cheque la presión carnal mira con 10 pesos espeso altura masa índice de masa índice de grasa y presión arterial ok vamos a ver si se va a salir y aranda aquí güey peso y altura ahí va permanezca quieto y arriba endereza el lomo endereza el lomo midiendo peso y altura por favor no se mueva hambre y ahora ok dice que peso de que peso 183 kilos que mido 1 con 71 ahora el índice aquí quedó marcado si las mujeres embarazadas no se que para medir su índice de grasa mira índice de grasa tengo que agarrar esto de aquí mira la figura a ver ojalá y dé buena resulta de grasa yo creo que lo traigo baja ahorita hombre seleccione su género mujer introduzca su edad jajaja tengo 38 ya le voy a poner 38 porque cumplo ya en un mes casi 40 años gordo ya casi 40 años y todavía ando haciendo pendejadas jajaja no lo hacía en la primaria mira mal dice que andas por ancala chingada regular y andas mal pero vamos a la presión arterial el baby face no no se sube porque le da miedo no me aguanta wein no a la maquina jajajaja jajajaja jajaja 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 debes estar tranquilo debes estar tranquilo no hombre ¿Crees tú que esté bien, Angelito? No sé, carnal, el número que muestre para mí va a estar mal, o sea, no sé Nah, yo siento que estas máquinas no sirven, carnal. Me traigo la mano bien apretada, ¿qué no va a jalar? Sí Sí, me cortó la circulación completamente de la mano Sí, machín Y además, ahí la moví y quién sabe qué hizo, era, ¿viste? Nomás la moví tantito O sea, la máquina, gordo, después de lo que te hiciste, te marca que tienes hipertensión nivel 1 Sí, son las 76 diastólica 99 y pulsaciones Ahí está Ahí te marca todo, pa' Sí, ya me va a imprimir el ticket, no sé por dónde me lo entrega pero, pues bueno ahí está, como quiera, ahí queda en el video en el video del registro ¿Cómo te sientes? Mal, la verdad, me siento muy mal desde ayer he tenido una presión en el pecho Desde ayer Desde ayer, me siento mal pero no, no, yo creo que está bien pues está... ¿No te ha ticket? No me dio, no sé dónde sale a lo mejor sale por acá, ¿no? No, no me dio, carnal Pero bueno, ahí queda el registro del video Ok, ¿te sientes? No, bien, estuvo chido pues es que también ando caminando ando echando aquí la vuelta aquí en mi sendero, compadre y pues la nuestra ya, como que viendo los locales y todo o sea, vienes y te... no es lo mismo caminar esta distancia sin que haya nada alrededor tuyo Ajá a caminar esta distancia donde vas pajareando vas cotorreando vas viendo cosas y pues la neta es que te distraes y no sientes la caminada y te sirve de ejercicio Ajá ¿Dos toppings o cuatro toppings? Dos Ay, ay, dígale que otro toppings Sigue ahí, vea Sordeado Regálale un topping de más de parte de la marraniza compadre, sordeado nomás porque le tocó suerte ¿Verdad, hermanito? Sí, carnalito estoy viendo yo bien antojado que como perro de carnicería güey, vienes nomás ¿Se te está antojando toda la nievecita, gordo? Es que mira, carnal son muchas y de verdad ganas, güey Oye, al fin y ahorita nos tomamos fotos ya con la señora ya más atrasito y ahorita ya está aquí ¿Cuánto se va a llevar, oiga? Nada más tres Nada más, dice Nada más Y gratis Todos lo dicen son de queja, va Así son, compadre Así son Mira nomás No, bien empachada Sí, bien empachada Y aparte les dije que le regalaron un topping más porque Sí te van a hacer caso, va Claro, compadre ya sabes A ver si es cierto A ver si es cierto Qué lindo Échale el topping ahí gratis, compadre No, ya me quedaste mal Bueno, ¿qué haces de charolas? Hola ¿Qué ondaiga? ¿De qué se va a pedir o qué? ¿De cuál tipo se puede? Son, no sé Son dos toppings Pero, ¿de qué le va a pedir usted? Yo de Presa Sí, son dos ¿El suyo? Gomitas Gomitas, sí ¿En la noche? Y cerezas Cerezas y yo ¿Y usted? Y yo de Yo les recomiendo que le eche duraznito Y granola Yo sí la pido Y con ¿Cómo se llama? Con chocolatito Con chocolatito Sabe bien bueno Oiga Es el membrillo Me gusta más el membrillo Ah, bueno, está bien Le gusta el membrillo Ah, ¿sí me escuchó? ¿Me escuchó? Sí Oiga, ¿Ustedes qué onda? ¿De qué va a pedir? Chocolate Chocolate ¿Cuál es su preferida? Chocolate ¿Con quién viene oiga? Con mi hijo ¿Nada más vienen ustedes dos? Sí ¿Y tú de qué te vas a pedir chaparro? No, de lo que sobre De lo que sobre Me dicen lo que caiga? Sí, por lo que caiga compadre ¿Por qué me va a aventar? Regaladas hasta las puñaladas Ya, échale lo que sea Oye Ya acá también ya llegaron Acá por la nievecita ¿Qué onda? ¿Son novios? Sí Estamos pagando Cien pesos por aplicación Ah, no se crean ¿Sí o no? O sea, sí o no Yo me prefiero ¡Ay! Ándale 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 ¿Qué estás diciendo? Sí, pero tú checas A ver, ¿no es que presta? A ver Vamos a checarles el WhatsApp A ver cómo andan Le checa el oculto también No, no La carpeta oculta ¿Cómo aparece ella aquí registrada? Nada, nada No tengo en WhatsApp Ah, ¿por qué no? Eh, tu silla ¿No tienen WhatsApp? No la tiene registrada en WhatsApp, dice A ver ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Y luego? ¿Por dónde hablan? Ese es el ¿Quién es Devani? Mi hermana Ok A mí la esposa me preguntó Me preguntó mi vieja ¿Quién es Lourdes? Si es mi mamá Pero como quiero temble, güey Te pregunto Si es mi mamá Pero como quiero me culé A ver ¿Qué trae ahí? No, es que mi copa Es que mi copa Es que mi copa Como quiera Ahí caminando Y me ando, gordo Para no ser charco ¿Quién es Renata, copa? Eh, una de mis compañeros Está abajo Ah, a ver Checa ahí la conversación ¿Y por qué dice que te quiere mucho? O sea, si se habla Con mucho cariño No, no, no A ver En imágenes enviadas Vamos a ver A ver Si nos sale el cascorro Así se mandan fotos seguidas De cariño O sea, no de ustedes, ¿verdad? Pero así fotos, ¿verdad? No, no Pero 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 Como quiera 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 ¿Qué va, chavita? Chavita, ve, iba No, vale No, vale No, no No, no No, no No, no Y de veras De veras Y sin soñar Somos tu familia Y sin soñar Y no en sueños, güey Le da penido al Fernando Angelito Ah, era Torito El del Señor de los Cielos El Torito, ¿verdad? El de Chema Venegas, ¿verdad? Torito ¿Qué onda, higa? Llevo bien empachada, ¿eh? Muchas gracias Pa' mí, pa' el baby, ¿verdad? ¿Eh? Oiga Al fin ¿Es verdad que vivimos ahorita ya, verdad? Sí Se logró, se logró Se logró, gracias a Dios Excelente, higa ¿Y ya va por la nieve? Ya voy por la nieve Qué bueno Ándele Que le vaya muy bien, ¿eh? Que le vaya bien Ándele Oye, señorito Pues ya andamos acabando, hermano Así es Ya nos aventamos todo el recorrido aquí En este mega día sendero, compadre La neta es que Se vive un ambiente muy chido Yo le recomiendo En el otro año Ajá La neta que la banda se inscriba Que vengan Que se preparen con tiempo también Ajá Porque sabes, obviamente Que vas a pasar una fila Pero, pues Se disfruta, gordón Disfrutando, carnal Con la familia Echando chismas con la demás bandita Puedes dejar formado a uno En lo que vas y haces otras cosas En lo que vas y te cotorreas Te traes al más chequetón del equipo Así es Aquí te esperas, pietra No, pues hacen un piedra, papel o tijera, verdad? A que le toque Imagínate que vinieramos todos los gordos de la invasión ¿A quién dejaríamos formado? A Yogi ¿A Yogi o Mar? A Yogi o al Panther Sí, al Panther Cualquiera de los dos Así es Entonces, gordito Pues nos despedimos Ya, ya, ya van Mira, ya van Mira, ya va toda la banda Ya van Los que traían el... Ya van por la botana, carnal Es que así debe ser Así debe ser Toda la banda, güey Viene y mira Yo también quise una nievecita ahorita Pero me hago a hacer fila Y mejor me espero Y me quedo con las ganas La neta que sí, gordo Toda la gente irá Va de regreso con sus boletitos Ya van de regreso Adiós Ya liaron sus boletos Ya liaron sus boletos Ya Ya, pues pollo Eh, pues ahora sí vamos a comer con ustedes, ¿no? Nos invitan Ah, se están metiendo en la raza Todas, se están metiendo En lo que está Vicente A atrás se metieron Uno detrás Acá, viene acá Ah, bien gordito Ah Clara de huevo Tengo dos olas y para adelante Sí ¿Y se logró? Se logró el objetivo Está bien, con madre ¿No? Vámonos, papá Vámonos, papá Échenle, vámonos Echenle, vámonos Echenle ¿Y comadre, qué anda haciendo comadre? Igual a recogerla ¿Cómo te llamas? Bárbara Bárbara Este, ¿con quién vienes? A Bárbara Con tu mamá Con tu mamá Ah, ¿y es tu hija? No, es de la amiga Ah, ok ¿Y qué te parece todo este movimiento? Muy bien Que uno pide comida gratis Es que mientras sea comida gratis Nosotros vamos a venir aquí Y a donde sea A donde sea Oye, si supiste comadre Que regalaron un chorro de pantallas Que regalaron pantallas Y hubo varias cosas Ya no alcanzaron Pero pues bueno Felicidades a los ganadores ¿Es como tuve ese frito de los superbe? Sí, al parecer fue Sacaron ahí el número mil El número dos mil No sé cuál Ok Este, fueron ahí los ganadores De lo que fueron Pantallas Y Y diferentes Fueron diferentes artículos Aparte de lo que es la nieve Y la botana Y la Sí, lo que es el pollito Que chingón Esperemos si nos pueden presentar Unas fotos Para dejarlos aquí Este Y que la raza vea que Felicidades a los ganadores ¿Va? También Felicidades comadre Felicidades y provechito Gracias Mi gente Yo creo que aquí terminamos este video Nosotros vamos a seguir cotorreando Ahorita que nos van a echar una botana Vamos a seguir tomando fotos Vamos a ver que compramos Este, vamos a tomarnos fotos Con toda la bandita Y pues nos despedimos ¿Algo más que quieras agregar? Nada bandita Muchas gracias A todos los que llegaron Hasta el final del video No se olviden de suscribirse De darle like Y de compartir este video Si les gustó Déjenos aquí en los comentarios Donde les gustaría Que anduviéramos rodando Echando la marraneada ¿Verdad gordito? Así es Comenten de otras partes De la República Mexicana Donde haya senderos Y comenten Comenten y comenten Para que nos lleven para allá Así que están ustedes Que estemos en su ciudad Saludos Piquen felices Piquen contentos Pero nunca nunca Terminen adentro Saludos